En el número 7 nos encontramos con que la pintura se ha hecho un hueco importante entre los jóvenes de la Carolina. Muchos pintan e incluso hay alguno que ya destaca por sus obras llenas de realismo. Sea con paleta y pincel o sea con spray, en la Carolina hay mucho arte. ¿Qué estás pintando ahora mismo? Pues estoy pintando un cuadro al óleo de unas amigas mías en la terraza de arriba de mi casa. Con un contraste de azul en el cielo, con naranjas de sus cuerpos y de la carne para hacer un contraste de colores y tonos. ¿Has utilizado modelos? Sí, cinco. Cinco amigas mías que se ofrecieron a ayudarme a pintar el cuadro y posaron. No es tan mal como modelos, ¿eh? Sí, sí, ya lo digo. Guapa sobre todo. ¿Cuándo empezaste a pintar? Mi madre siempre desde pequeño me ha dicho que le gustaba cómo pintaba, que siguiese, que intentase pintar. A mí al principio no me gustaba. Pero con 14 o 15 años, un día con un compañero mío, pues vine a pintar a mi casa un graffiti. Y me fui metiendo a través del graffiti dentro del mundo de la pintura y saliendo a pintar la calle. ¿Hay mucha gente que pinta en La Carolina? Sí, sí, sí. Hay mucha, de hecho. Mucha gente que pinta muy bien y mucha gente con carrera de Bellas Artes. Tenemos a varios pintores bastante reconocidos y que están muy bien. ¿Qué más modelos has usado? Mi familia, sobre todo familia, porque es la que más cercana tengo. Mis tíos muchas veces se ofrecen o les pido y siempre mi padre. Tengo ahí un retrato de mi padre, de cuando estaba durmiendo o cosas que yo me encuentro por ahí. ¿Tú pintas al óleo y ese bote de spray? Pues estoy siempre pintando grafino. Si queréis os enseño lo que tengo por el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!